Primero que todo, darles gracias a Dios por permitirnos hoy estar acá en esta obra que estamos realizando aquí en la vereda de Chona. Agradecerle al señor Wilter Javier Capacho, alcalde municipal, por permitirnos este arreglo de esta vía, que es muy primordial para toda la comunidad de la vereda de Chona, Cánchica, Jove y algunas veredas alrededor, por darnos la oportunidad por ser primera vez que las juntas tienen la prioridad de ejecutar estas obras. Al ingeniero José Luis Bonilla por apoyarnos en este proyecto tan beneficiario para muchas comunidades y unidos construimos muchas oportunidades. Gracias por ver el video.